La Divina Voluntad formará la Bienaventuranza en la Tierra Volumen 3 Febrero 26, 1900 Quiero que tomes mi voluntad y que en ella te deleites, amándome y glorificándome en ella y teniendo mi voluntad como si fuese mi misma persona. Haciéndolo así, tú me tendrás en tus mismas manos. ¿Qué cosa forma la Bienaventuranza del Paraíso? Ciertamente mi Divinidad. Ahora, ¿qué formará la Bienaventuranza de mis amados en la Tierra? Con certeza, mi voluntad. Ella no te podrá huir jamás. La tendrás siempre en tu posesión. Y si tú permaneces en el círculo de mi voluntad, ahí sentirás las alegrías más inefables y los placeres más puros. El alma, no saliendo jamás del círculo de mi voluntad, se vuelve noble, se diviniza y todas sus obras repercuten en el centro del Sol Divino. El alma que hace mi voluntad es la única noble reina que se nutre de mi alimento. Porque su alimento y su bebida no las toma más que de mi voluntad, y nutriéndose de mi voluntad, toda santa. En sus venas correrá una sangre purísima, su aliento exhalará un fragante perfume, que me recreará, porque será producido por mi mismo aliento. Encuentro con un alma del purgatorio Volumen 3 Marzo 11 1900 Nuestra voluntad es sólo la voluntad de Dios. De ella vivimos. En ella encontramos todo nuestro contento, y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. El mayor modo de glorificar a Dios es hacer su voluntad. La humildad produce ese conocimiento. Volumen 3 Volumen 3 Abril 16 1900 Ahora, no basta estar resignada, sino que el alma debe estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificarme, es el hacer siempre mi voluntad. He aquí la necesidad de la firma de la humildad, porque la humildad produce este conocimiento. Jesús le quita a Luisa el corazón y le da su amor, para que sea su centro y el alimento su voluntad. Volumen 4 Volumen 4 Noviembre 16 1900 Tu corazón ha tomado posesión en el mío, y yo, por corazón, te doy mi amor, que te dará vida. Ahora, más que nunca, te conviene fijarte en el centro de mi querer, teniendo por corazón solo mi amor, ni siquiera por un solo instante debes salir de él, y mi amor solo encontrará en ti su verdadero alimento, si encuentra en ti, en todo y por todo, mi voluntad. En ella encontrará su contento y la verdadera y fiel correspondencia. Si la voluntad está conectada con la divina voluntad, no hay virtud que la pueda superar, y hay vida. Sin embargo, si esta voluntad propia está conectada con la voluntad de Dios, no hay otra virtud que la pueda superar, porque donde hay voluntad, hay vida en el obrar, el bien, pero donde no hay voluntad, hay muerte en el obrar, o bien, se obrará fatigosamente, como si se estuviera en agonía. ¡Gracias!